¿Qué pasa gente? Ya estamos aquí de nuevo con Dead Ball Zone Y os preguntaréis por qué está grabando el Dead Ball Zone si se acabó la serie Vale, gracias a que nos lo pidió en comentarios, lo tenéis ahí arriba Vamos a hacer una nueva serie de Dead Ball Zone, ya que la última perdimos justo al final de los playoffs Creo que era la semifinal, no era la final como tal Pero justo palmamos ahí, así que vamos a reiniciar el juego Como habréis visto en el comentario, me ponía inténtalo en fácil y luego si ganas haces otra liga, subiéndola difícil y demás No lo voy a hacer así, esta va a ser la última liga de momento que voy a grabar Porque esto no voy a saturar demasiado el canal con Dead Ball Zone Y la voy a grabar exactamente la dificultad que grabé la anterior Y como no la cambié será la dificultad predeterminada, no sé si está en normal, en difícil, en fácil o lo que sea El caso es que de hecho lo voy a mirar, lo voy a mirar antes de nada Vamos a grabar una nueva liga entera y esta vez voy a intentar pasármelo O sea, la vez anterior también lo intenté pero no pude estar desentrenado o su puta madre Ahora con un poquito más de experiencia sí que voy a poder, yo creo Porque llegué muy lejos sin... Bueno, cuando empecé la serie sí que había jugado más y tal Ahora que la estaba acabando no tenía tanta experiencia Estoy aquí en la contra, no sé por qué Lo que quiero es aquí, partida Vamos a ver en qué dificultad está de inicio Pares informativos, con vómito, se puede quitar el vómito Armas, menú especial, no sé qué Ajustes de la... Ah, vale Creía que la dificultad ponía normal y digo dificultad normal Ni puta idea, yo lo juego predeterminado y que le ponía bien Supongo que igual quizá las dificultades más altas se bloquean pasándote una liga Y luego otra, luego otra o algo así, no tengo ni idea Así que vamos a ir directamente a comenzar la nueva liga Vamos a elegir liga por aquí Nueva Y vamos a seleccionar a mi equipo de siempre Siempre he jugado con el mismo equipo Que va a ser aquí, Rockstar No sé si será de los mejores, de los peores o lo que sea Pero yo siempre juego con Rockstar Vale, entonces Para este primer partido no voy a mirar el manager No voy a hacer cambios Simplemente vamos a jugar sin más Bueno, de hecho aquí tengo opciones Igual aquí sale la dificultad de la liga o algo Pero parece lo mismo de antes, así que da igual Vamos a comenzar directamente Vamos a ver contra quién me ponen de primeras Espero que sea un partido facilito porque Vale que he jugado estos últimos partidos últimamente y demás Pero siempre hay varios días entre capítulo y capítulo Y en los últimos capítulos no sabía ni marcar puntos Así que su puta madre Vale, estamos todos con cero puntos Vamos a jugar Y nos toca contra Contra Nos toca contra Ha creciado No, no ha creciado Nos toca contra Se están generando supongo los brackets o algo O lo mete directamente al primer What the fuck Contra los gladiators Ok Vamos a ello No he cambiado la formación ni nada Así que Hostias Se me ha olvidado cambiar la formación Yo juego siempre con cuña de ataque Últimamente siempre le estoy dando el palo en todas Tío O sea En mis últimos partidos han sido todo Yo tirando bastante Pero siempre al palo Empiezo ya perdiendo el primer partido de liga Su puta madre Vale Cinco puntos Cinco cero Vamos a ver si puedo Si puedo remontar esto Porque me veo Me veo muy mal Me veo demasiado mal Dios que mal Ya tengo a uno vomitando Ya había a uno del equipo rival Vomitando de las hostias que he metido No sé si tendría poca resistencia O algo Poca defensa O lo que sea Pero ya estaba uno vomitando No tengo un motosierro hasta ahora Estaba a puerta vacía eso tío Estaba a puerta vacía Vale Vale Pierdo cero seis Este es el descanso del segundo cuarto Era el primer cuarto No me jodas Si era el primer cuarto No jugaba más Vale Vamos a cambiar la formación Vamos a cambiar la formación Yo siempre juego con cuña de ataque Pero vamos a probar el escuadrón de ataque Hay poco juego por bandas Así que si concentro todos en el centro Y luego me desmarco yo Vamos a probar esta Esta formación Vamos a jugar así Vale Vamos a salir Y vamos a ver si esta Esta formación de ataque Me sirve más Para la primera posición igual no Pero para Oh he tirado el botón que no era F Pero si concentro hombres en ataque Quizás pueda No meto ni una tío No meto ni una No meto ni una No meto ni una No meto ni una ¿Qué cojones? No meto No puedo ser tan malo No puedo ser tan malo No me jodas No puedo ser tan malo Voy a perder Voy a perder además con un 06 Que se me ha olvidado como se ha jugado Esto tío No meto ni una Es que no meto ni una No meto ni una Es que no meto ni una Tío No meto ni una No meto ni una No meto ni una ¿Qué cojones? Por fin Por fin Joder No meto ni una No meto ni una Es que no meto ni una Me cago en Dios Lo que me ha costado Lo que me ha costado Me ha costado tres cuartos Meter un puto punto Macho No, 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 no Vale Llegamos al último cuarto Con un marcador De mierda De purísima mierda 5 a 6 Vaya puta Dios Necesito practicar Necesito Necesito practicar Que flipas Pero muchísimo Necesito practicar muchísimo Puff Sí Joder Buah Estaba yo Digo Ni siquiera gano el puto Primer partido Contra Supongo que es el equipo Más débil de todos Supongo que es el equipo Más débil de todos ¿Cómo me cuesta tanto Jugar ahora? No lo puto entiendo No entiendo ¿Cómo me cuesta tanto Jugar ahora esto? Ah Es que no sé La primera vez que jugué Después de años Sin jugar Le metí 50 puntos A Creo que era Fiso A Fuera de cámaras Que practiqué un partido Luego en el propio partido Quedábamos 30-25 O algo así Pero en la práctica Metí 50 puntos Y ahora se me ha olvidado Cómo marcar Siempre al palo Siempre al portero Su puta madre Macho Retina que ya está más atento Lo mejor es que lo voy a perder Mételo Bueno No me jodas No me jodas No, no, no No puede ser Es el primer partido Hemos quedado en paten Pero No hay No vamos a repartir Los puntos Debería haber Muerte súbita O algo, ¿no? No, porque no estamos En playoffs Espera Sí que hay muerte súbita Creo que hay muerte súbita La gente Porque si no No me pondría Esto Vamos a A ver Este es el Vale Vamos a cambiar A la gente Por gente que tenga Más resistencia O algo O que tenga Más tiro También Claro Que le den por culo Estaban Más o menos igual Vale Vamos a What? ¿Me ha sacado directamente? No No entiendo esto Era Le he puesto a dar un partido de liga O sea Le he puesto a dar un partido Normal Un partido de liga Porque me ha parecido rarísimo ¿Qué cojones? A ver A ver A ver Espera Yo le di a comenzar liga ¿Concluir liga? No Claro Le di a comenzar liga O sea Que la liga ya ha comenzado Entonces Eso quedó en empate Voy a guardar Vamos a guardar Por si acaso Y vamos a mirar Cómo está la liga O sea Que ha quedado como empate El primer partido Voy a sobrescribir El archivo que teníamos Ha quedado como empate El primer partido Yo creo que es el equipo Más débil Espera Creo que no He sobrescribido Al final No sobrescrito Que diga Creo que ha quedado como empate El primer partido Y yo creo que Los tíos Esos serán Los más fáciles De toda la liga O sea He empatado a 11 Con un equipo mediocre Necesitaría practicar un montón No de hecho No de hecho si que continúa Como ponía 13-14 Creo que si que lo he Lo he sobrescrito Vale Entonces vamos a ver ahora Cómo queda la tabla Clasificatoria Porque con este empate Encima contra un equipo Que yo creo que era débil Se me va a complicar De cojones Se me va a complicar De cojones Ya empezamos mal Vale Estamos Eso es Con el empate Con el empate Con el empate Estamos a un punto He mezclado empate con punto Su puta madre Estamos a un punto Y los Harlequins Creo que era de los fuertes Fiso Y Mighty Están con 3 puntos Ok O sea que No empezamos bien Pero dentro Lo que cabe Más sacan puntos Su puta madre Qué mal Así que nada gente Si os está gustando la serie Dejadle un like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós Adiós